Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí Felipe Mendoza transmitiendo nuevamente en este miércoles 16 de octubre. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal va ese trading? ¿Qué tal van esas operaciones? ¿Qué tal va esa práctica? ¿Cómo está todo? Cuéntenme, déjenme saber cómo les va. Permítanme, hago una revisión aquí de que todo esté bien, de que nuestro audio esté perfecto. También háganmelo saber por favor como siempre en el chat del GoToWebinar si me escuchan bien, si están viendo la pantalla, si me ven bien a mí y iniciaremos rápidamente el día de hoy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿Qué tal todos? Escucha perfecto. Me dice Carlos. Buenas noches, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo perfecto. Genial. Indíquenme también que no les he preguntado en los anteriores webinars de dónde me escriben, de qué parte del mundo me escriben. Me dicen por aquí que desde El Salvador. Buenos resultados esta semana. Me alegra muchísimo escuchar eso. La verdad es que ha sido una semana muy movida. No sé si se han dado cuenta para la libra exterlina todo lo que se ha movido con todos estos temas macroeconómicos que tenemos. Han habido excelentes movimientos para la libra y para los que los hemos aprovechado, pues bueno, son excelentes movimientos. Desde Bogotá me escribe John, Ecuador, César. Saludos desde Ecuador. Eric. ¿Cómo estás, Eric? Eric. Genial. Súper. Todo súper, súper. Las personas que me preguntaron, me preguntaron por el correo electrónico, así como quedamos en el miércoles pasado de hacerme preguntas por el correo electrónico. Les respondí directamente por el correo electrónico. Por ejemplo, a Eric, a Dayron, le respondí. A César le respondí. A José, a Laura. Bueno, les estuve respondiendo a todos diferentes preguntas que me hicieron y les compartí también el indicador del MACD para los que me preguntaron y para los que me lo pidieron, ¿vale? Entonces, espero que lo estén aprovechando mucho, mucho. Bueno, vamos a dar, como siempre, como es de costumbre ya, vamos a dar unos minuticos, unos minuticos más, dos minuticos más. No voy a dar mucho, la verdad, para que lleguen las personas que hasta ahora se están conectando. Que no se vayan a perder el día de hoy nuestro webinar porque hoy sí es el webinar, diría yo, que más interesa para todos. Porque hoy ya vamos a reunir todo lo que vimos, todo lo que hemos visto y vamos a hablar de, ok, y cómo hago para utilizar todo eso que ya vimos para comprar y vender, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, yo creo que es uno de los webinars muy, uno de los webinars más interesantes, ¿vale? Genial. Recuerden que, bueno, por aquí me saludan Leonardo de Argentina. ¿Qué tal, Leonardo? Estás dando los primeros pasos. No importa, por algo se empieza, hay que iniciar, hay que iniciar por algo, ¿vale? Recuerden que durante el webinar, si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, me las hacen de una vez. Apenas les surja la duda, yo intento responderla lo más pronto posible, ¿vale? Para que no se queden con la duda y no se pierdan del tema, ¿vale? Entonces, nada, pues vamos a iniciar. Nuevamente me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Mendoza, yo soy trader e inversionista de mercados bursátiles y financieros. Llevo cinco años en este mundo de las inversiones, del trading, y pues nada, estamos aquí en esta serie de webinars patrocinados por nuestro broker TICMIL, que permite que estemos un día más aquí conectados hablando de estos temas que tanto nos interesan, que tanto nos importan, y pues aquí estaremos y el día de hoy, como ya lo comentaba, vamos a hablar de estrategias de compra y venta. Les recuerdo que estamos haciendo una serie de webinars los miércoles a las siete y media conmigo, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es una especie de curso de trading, ¿vale? Entre comillas, curso de trading, es decir, a lo que voy es que los webinars anteriores se conectan con este, ¿vale? Entonces, todo lo que ya hemos hablado anteriormente es una cadena de cosas y las conectamos para este webinar y así sucesivamente en adelante para el resto de clases que tendremos o el resto de encuentros que tendremos, ¿vale? Entonces, las personas que no han visto los anteriores webinars, les recuerdo que están en nuestro canal de YouTube, TICMIL, nos encuentran como TICMIL, ahí pueden buscar los videos, los pueden ver, ¿vale? Y también los pueden encontrar en nuestra página web, ¿listo? Para que resuelvan sus dudas o si no los han visto, los vuelvan a ver y de igual forma a los que los vieron ya, para que los tengan ahí y practiquen o resuelvan cualquier duda que se les presente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Así que, como es de costumbre, lo primero, el aviso legal, les recuerdo que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general, ¿vale? Tengan en cuenta que TICMIL, es decir, la compañía, no le proporciona al cliente asesoramiento relacionado con los CFDs, los activos subyacentes y mercados, ni damos recomendaciones de inversión. Cualquier cosa que yo diga aquí, muchachos y muchachas, lo deben considerar como información educativa, ¿vale? Esto es simplemente educativo, es meramente algo de guiarlos, de ayudarles, pero no se debe tomar como una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero, ¿vale? Lo que damos nosotros aquí no es, como tal, señales de trading ni nada por el estilo, ¿vale? Es únicamente educativo, ¿ok? Así que, a lo que vinimos. Vamos a hablar el día de hoy de entradas, ¿ok? Pero hay algo importante que me gustaría que acotarnos, algo importante que me gustaría que tuviéramos en cuenta. ¿Qué es eso que debemos tener en cuenta? Que si queremos entrar al mercado, primero tenemos que analizarla, ¿vale? Por eso el título de esta diapositiva es análisis y entrar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta estrategia que les estoy compartiendo a ustedes poco a poco, que les he venido enseñando, estas estrategias a las que vamos a desencadenar el día de hoy, son muy interesantes, ¿por qué? Porque me parecen muy sencillas, me parecen muy fáciles de aplicar, muy fáciles de leer y además permiten que en el momento en que se analiza el mercado, ya se piense en una entrada. Entonces, es algo que me parece muy sencillo para las personas que empiezan y para las personas que llevan un gran trayecto en el trading, ayudar a volverlos de pronto a lo sencillo, a lo básico, a lo simple y que se den cuenta que en lo simple es donde puede estar lo mejor, ¿vale? Además, ¿qué me gusta mucho de estas estrategias o de estos modos de entrada al mercado? Que permiten que uno ya tenga un mapa mental planeado mucho antes de ver el mercado, ¿vale? Entonces, ya lo vamos a ver, ¿listo? ¿Cuándo vamos a hacer entradas? Ojo, que ahí está muy grande. Únicamente vamos a operar en, cuando tenemos nuestro momento número uno, lo que vimos en el webinar anterior, ¿vale? Nuestro momento número uno, que es el pleno impulso, ¿vale? Nuestro momento número tres, que es cuando comienza el impulso y en nuestro momento número cuatro, que es cuando inicia el impulso. Aquí no tenemos momento número dos, ¿vale? No hay momento número dos, ¿por qué? Porque en el momento dos es cuando inicia el retroceso y en ese momento, la verdad, para iniciar, para iniciar, para iniciar con esa estrategia, lo mejor es que cuando tengamos un momento dos en el mercado, lo mejor es alejarnos, ¿vale? Lo mejor es buscar otro mercado porque cuando inician los retrocesos es cuando más, digámoslo así, más movimientos erráticos se presentan en los mercados. Sin embargo, ¿qué se puede operar? Se puede operar claramente y existen estrategias para operar el momento número dos del mercado, ¿vale? Vamos a hacer una recapitulación muy rápida de estos momentos en el trade. Recuerde, rápidamente, tenemos cuatro momentos en el trade, ¿vale? El primero, cuando estamos en pleno impulso, déjenme lo escribo un poco más grande para que se vea bien. No me abre. Se ha dañado. Cosas que pasan. Vale, un poco más grande, tal vez de este tamaño. Bueno, sí, ahí está. Entonces, nuestro primer momento, recuerden, cuando estamos en pleno impulso, ¿listo? Ya vamos a recapitular cuándo es que estamos en pleno impulso. El momento número dos, el que no vamos a tocar por el momento. ¿Cuál es el momento número dos? Cuando estamos en inicio de retroceso, ¿vale? Nuestro momento número tres, cuando ya finaliza el retroceso o inicia el impulso. Bueno, pongámoslo mejor acá como final del retroceso, ¿vale? Para seguir la lógica. Y nuestro momento número cuatro es cuando inicia el impulso. ¿Vale? Esos son nuestros cuatro momentos. Ya vamos a ver cómo se identifican cada uno. Recuerden que para identificar un momento número uno necesitamos dos cosas. Que nuestras medias móviles maravillosas de 150 periodos, las que vimos en el anterior webinar, ¿vale? Y la media móvil de 300, la de 150 periodos y la de 300, 150 con amarillo, 300 con verde, ¿vale? Se encuentren en tendencia, es decir, que no nos estén mostrando un rango, que no se estén cruzando constantemente, sino que muestren una tendencia, ¿vale? Que el precio esté separado de esa tendencia, es decir, en algún momento como este, ¿vale? Que esté separado de las medias móviles, perdón. Que esté separado de las medias móviles, ¿vale? Y que nuestro indicador MACD, que va a estar por aquí abajo, recuerden que el MACD tiene un punto de referencia, ¿vale? Por acá. Y nuestro indicador MACD, en caso de la tendencia alcista, va a tener que estar cruzado así al alza, ¿vale? Voy a dibujar el MACD. Digamos que voy a intentar hacerlo de forma completa. Más o menos sería así, algo así, ¿vale? Entonces, estaría cruzado de la misma forma que las medias móviles por encima del cero, que es nuestro punto de referencia. ¿Listo? Inicio del retroceso. El inicio del retroceso es cuando ya el mercado tiene señales de hacer algo más o menos así, ¿vale? Ahí ya inicia el retroceso, pero realmente nos damos cuenta que inicia el retroceso cuando el indicador MACD se cruza, ¿vale? Cuando está aquí cruzado, por encima del punto de referencia, tenemos un inicio de retroceso. Es decir, cuando encontremos un mercado, en este momento del precio, nosotros pasamos de ese mercado. Por el momento, ¿vale? Por el momento, como consejo, como recomendación, el momento número dos, no lo miramos, ¿vale? ¿Por qué? Que era lo que yo les decía. En este punto, en este cambio, en este giro, es donde vamos a encontrar mayores movimientos erráticos, ¿vale? Vamos a encontrar más dificultades en el precio, ¿listo? Entonces, lo mejor es, pues, alejarnos de ahí, porque, pues, aquí se está dando, digamos, el traspaso, entre comillas, del equilibrio de la balanza, ¿vale? Entonces, es mejor no pelear ahí entre todo ese ruido y buscar otro mercado, ¿listo? El momento número tres es cuando el precio está muy cercano o en las medias móviles. Puede estar o muy cerca, muy cerca es algo aquí, o encima, o tocando las medias móviles, ¿vale? Y nuestro maravilloso indicador MACD va a estar cruzado a la baja, pero en la parte baja del nivel de referencia. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Vale. Listo. Todo perfecto. Y el cuarto momento es cuando ya el mercado comienza a mostrar señales de que va a comenzar su nuevo impulso, ¿vale? Y nuestro maravilloso indicador MACD se va a cruzar algo así al alza, ¿vale? Cuando hace este cruce y está, perdón, aquí me equivoqué porque tiene que estar debajo del nivel de referencia, estamos en momento número cuatro, ¿vale? Entonces, solo en este momento, aquí, en este momento, en este momento y en este momento es cuando vamos a operar. En este, por el momento, no, valga la redundancia, ¿vale? Este lo tachamos. Entonces, cuando tengamos el MACD aquí, el MACD aquí y el MACD aquí, ¿vale? Para los que no saben qué es el MACD y para los que no saben lo que hemos visto del MACD, los invito a ver los webinars anteriores, ¿vale? Que están en YouTube para que sepan qué es lo que buscamos nosotros en el MACD. Sin embargo, poco a poco, con los ejemplos que ya vamos a entrar a ver gráficas, ¿vale? Vamos a analizar ahora sí mercados plenamente. Entonces, van a poderse guiar de los ejemplos, ¿vale? Me pregunta Osmin, ¿por qué las grabaciones no están subidas? Si están subidas, Osmin, están en el canal de TickMill, en el canal de YouTube de TickMill. La mejor forma de buscarlos es entrar al canal e ir a la sección de videos, ¿vale? Y buscarlo en esa sección de videos porque ahí quedan, digamos, lo que de forma cronológica, como los van subiendo en el canal. Entonces, la mejor forma de encontrarlo es de esa forma, ¿vale? Es entrar a TickMill, la parte de videos y buscarlo ahí. ¿Vale? Pero sí están, sí están. Yo me aseguré de que estuvieran y ahí están. ¿Listo? Entonces, ahí los pueden encontrar, ¿vale? Entonces, recuerden, en el momento número 2, nosotros, por el momento, no vamos a operar. ¿Ok? Cuando inician los retrocesos, cuando estén iniciando los retrocesos, no operamos. La otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta para operar. ¿Cómo vamos a operar antes de que entremos a las gráficas? Recuerden que antes de entrar a los mercados, antes de entrar a las gráficas, yo debo tener un plan, ¿vale? Debo tener un plan establecido de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué pasa si veo esto, qué pasa si veo aquello. Antes de ver el mercado, ¿ok? Eso es un plan de trading efectivo, eficiente, universal, que se puede aplicar en cualquier momento, en cualquier mercado. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que voy a operar cuando tenga pleno impulso, final del retroceso o inicio del impulso, ¿vale? Y si voy a operar, depende del estilo de trading que quiera aplicar, ¿vale? De esto de los estilos de trading, vamos a profundizar en un webinar más adelante, ¿vale? Pero, pues, depende ya del estilo de trading que a mí me gusta y que se acomode a mi forma de ser, que eso es lo que vamos a estar hablando en ese webinar, ¿vale? Pero, les decía yo a las personas que asistieron en el webinar anterior, que la forma o la manera como yo trabajo es un poco más a mediano o largo plazo, ¿vale? Entonces, lo que yo normalmente suelo hacer es analizar en gráficas diarias, ¿vale? Y operar en gráficas de una hora, ¿listo? Cuando quiero hacer operaciones un poco más a corto plazo, lo que hago es ver gráficas de una hora, ¿vale? Analizo en una hora y trabajo en gráficas de 15 minutos, ¿vale? Esto, eso es lo que hago. Y cuando quiero hacer algo más intradía, lo que hago es trabajar gráficas de 15 o 30 minutos para analizar y opero en 5 minutos, ¿vale? Cuando quiero hacer un poco más de intradía. Me dicen aquí que si recomiendo guiarnos en el MACD para operar en las temporalidades pequeñas como en una hora, 30 minutos. Sí, claro que sí, es lo que estoy diciendo, ¿vale? El MACD, como les digo, lo importante de una estrategia, según yo, para mí, es que sea una estrategia universal. Es decir, que se pueda aplicar en cualquier momento del mercado, en cualquier instante, y que se sepa lo que uno va a hacer antes de tocar el mercado, ¿vale? Porque si mi estrategia, si yo no tengo claro, antes de abrir la MetaTrader 4, antes de poner la gráfica, si yo no tengo claro qué voy a hacer antes de verlo, cuando lo vea, me voy a perder, ¿vale? Eso es lo más importante de cualquier estrategia de trade, que realmente sea un plan, ¿vale? Que sea una guía antes de estar en el momento cero de la operación, ¿listo? Pero que si lo recomiendo para operar en gráficos más cortos, sí, lo utilizo. Pero, sin embargo, como les comento, me gusta más utilizarlo en gráficas de diario para analizar y de una hora para operar, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a irnos ya a nuestra plataforma MetaTrader 4. Déjenme saber si tienen alguna otra duda. Y les respondo antes de pasar a los gráficos. Me dicen que si esto se puede aplicar también en los mercados de futuro, sí. Exactamente a eso me refiero con que sea universal, ¿vale? Que sea universal es que se pueda aplicar al Forex, que lo pueden aplicar a los metales preciosos, que se puede aplicar absolutamente a todo, ¿vale? Lo pueden aplicar a los índices sin problema, ¿vale? Eso es universal, ¿vale? En cualquier temporalidad, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a pasar aquí ya a nuestra plataforma de MetaTrader 4 que nos provee nuestro broker TikiMill. ¿Ok? Listo. Me habían hecho una pregunta por el correo electrónico. No recuerdo exactamente quién fue. Pero sí recuerdo la pregunta. Me preguntaban cómo organizo yo mi MetaTrader 4 para poder, digamos, ver de forma organizada todos los mercados, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? Lo que yo hago es crear perfiles, ¿vale? Perfiles por pares. Lo que yo más opero normalmente es el Forex, ¿ok? Entonces, lo que hago es ordenar perfiles en la MetaTrader 4 por pares. ¿Listo? ¿Cómo se ordena un perfil rápidamente para las personas que no lo sepan? Normalmente, cuando se abre la MetaTrader 4, el perfil default, o sea, el de defecto, es el que existe, el que se abre, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer o lo que yo hago es tomar todos los pares, por ejemplo, del australiano, los agrego, ¿vale? Los busco aquí rápidamente en el observador de mercado. Si tienen clicado algún mercado y le dan por la letra inicial, él se los va buscando rápidamente, ¿vale? Yo abro todos los del australiano que opero, ¿vale? Y lo que hago ya es, después cierro el observador de mercado, los organizo en un mosaico, ¿vale? Les agrego ya la configuración de los gráficos que vimos la vez pasada, como guardarlo como una plantilla. Entonces, ya les pongo la plantilla con la que trabajo a cada uno, ¿vale? A cada uno le pongo la plantilla con la que trabajo, de esta forma. Y lo que hago ya, después, es guardar el perfil. Entonces, guardo el perfil. En este caso, pues, serían los pares y que inician por la A, por el australiano. Entonces, lo guardo como australiano. Ya tengo el mío, así que voy a poner australiano prueba, pero lo que haría es ponerle australiano. ¿Listo? Lo guardo y ya me queda aquí guardado, australiano prueba, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo es perfiles por cada par inicial de los pares de Forex, para la redundancia. Entonces, tengo por el australiano mis mercados, ¿vale? Los tengo aquí en mi pantalla, en mi perfil. Los tengo, tengo los de, aquí los del CAD y del Franco, porque son solo tres mercados. Entonces, pues, los pongo en un solo perfil, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los pares. Así es como yo ordeno como los análisis que hago, ¿vale? Estos que ven acá de Swiss Frank, el Market Overview, son por defecto de la Meta 3. Sin embargo, pues, se pueden quitar, ¿vale? Pero los que están en mayúsculas, esos son los que yo hice. ¿Listo? Para la persona que me ha preguntado, que le había respondido en el correo, que le iba a responder en este webinar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago básicamente? Vamos a ver cómo analizo. Y si recuerdan el primer webinar, en donde dijimos que el análisis técnico plantea escenarios para operar. Vamos a plantear uno que otro escenario, ¿vale? De posible operativa. ¿Listo? Entonces, lo que pienso. No sé. Pongan ustedes un ejemplo. Un domingo en la noche, aquí en Colombia, cuando están recién iniciando los mercados, ¿vale? Me siento en mi Meta Trader muy tranquilo en la noche tarde del domingo y analizo, ¿vale? Entonces, el primero, el australiano dólar. ¿Qué es lo que normalmente hago? Voy al gráfico diario. Como les digo, lo que yo hago es operar, analizar en el diario y después buscar en el horario las entradas, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hago? La tendencia. ¿Qué tendencia es? Medias móviles cruzadas hacia abajo, ¿vale? El precio descendiendo, tendencia bajista. Si ya tengo la tendencia, ya puedo ir a leer el MACD. ¿Y el MACD qué me está diciendo? Estoy cruzado al alza por debajo del nivel cero. ¿Qué escenario es este? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién me lo dice en el chat? A ver, ¿quién me dice qué momento del mercado está? ¿En qué momento del mercado australiano dólar está? En este momento. A ver, ¿sí me dice Alejandro, Arturo, Carlos? A ver, quiero escucharlos, quiero ver las respuestas. ¿Qué me dicen Rubén, Osmin, Matías, Leonardo, Juan Pablo, Jorge? A ver, ¿en qué momento está? Según el MACD. ¿Qué me pueden decir? A ver, los leo, los leo. Dicen, en el momento cuatro, no. Momento tres, Leonardo, no. Está bajista, sí, claro. La tendencia es bajista, es claro. Pero necesito el momento, lo que acabamos de ver. Si es momento uno, momento dos, momento tres, momento cuatro. Inicio del impulso, dice Eric, no. Momento tres, Juan Pablo, no. John, John, por aquí vi, John, dos. Exacto, John, dos. Recuerden que otra cosa que les había indicado para que nos entendiéramos mejor era agregarle un negativo al número. Pero sí estamos en una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, en este caso seríamos menos dos. Entonces, por ejemplo, si John a mí un día me llama y me dice, Felipe, el australiano dólar está en menos dos. Yo de una vez ya tengo mucha información porque ya sé que está en tendencia bajista, ¿vale? Y que está iniciando un retroceso. Tengo muchísima información, solo con que John me diga menos dos, ¿vale? Si John me dice dos, yo entiendo que está alcista y que está en inicio de un retroceso, ¿vale? Entonces, está en menos dos, ¿cierto? Menos dos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un dos? No operamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí en este momento, muchachos y muchachas, queridos traders, en estos momentos de giro, permítanme, lo señalamos con una figurita por aquí, unas elipses. Entonces, aquí cuando son estos momentos de cruces, nada más dense cuenta aquí, por ejemplo, con este gran mechazo que dejó aquí el mercado, ¿vale? Por aquí tengo otro inicio de retroceso, otro menos dos, ¿vale? Por aquí el MACD se cruza, un menos dos, por aquí vuelve y se cruza, un menos dos, iniciando este retroceso. En esos puntos, normalmente, si se dan cuenta, hay mucho, digamos así, como mucho desorden, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Como se está cambiando de, no de tendencia, sino de movimiento, ¿vale? Ahí hay mucho ruido, mucho inconveniente con el precio, ¿vale? Entonces, en este momento que el precio se está girando a un, se está iniciando un retroceso, si el precio está girando de abajo hacia arriba, ¿vale? Se está volteando la balanza, aquí vamos a encontrar posiblemente mucho ruido. Entonces, van a haber muchos mechazos, van a haber muchas velas raras, puede haber un gap si estamos iniciando la semana, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿vale? ¿A qué me refiero con el ruido? Porque si ustedes pueden estar diciendo, pero ahí yo lo veo muy claro. Sí, pero si bajáramos a una hora, podríamos encontrar posiblemente mucho ruido, ¿vale? Entonces, es un poco complejo. Me pregunta Carlos que si sé cuánta efectividad tiene esa estrategia. Carlos, el problema es que aquí vamos a aplicar, o sea, les enseñé una forma de analizar el mercado, ¿vale? Con indicadores, pero vamos a aplicar diferentes estrategias dependiendo el momento del mercado, ¿vale? Depende del momento del mercado, aplicamos una cosa u otra. Entonces, realmente son diferentes estrategias, con un mismo análisis, ¿vale? Eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, si yo veo esto en el australiano dólar que está en un menos dos, simplemente hago lo siguiente, me voy al otro. Y ya, no hago absolutamente nada más con el australiano. ¿Ok? Aquí, ¿qué tenemos? Australiano dólar. Australiano dólar neocelandes. Yo les pregunto, queridos traders, ¿ustedes ven esta gráfica? Sinceramente. Con toda la sinceridad, ¿ustedes ven esta gráfica así? ¿La operan o no la operan? La verdad. A ver, quiero ver qué me dicen en el chat. ¿Qué me dicen? John dice que no la opera, Valentina dice que no la opera, Carlos dice que está muy lateralizado, pero, Carlos, ¿la operas o no la operas? ¿Entras o no entras en ese mercado? ¿Qué harías? Leonardo dice que sí, Leonardo. ¿Se atreve a todo? Bien, Leonardo. Súper. Alejandro dice que no opera, que él esperaría. Leonardo dice que se va en el largo ya de una vez. Dice Johnny que en lateral, si se puede operar, vale, vale, vale. Y por aquí me dicen, José, que no operaría. Vale. Yo, 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 desde mi experiencia, yo no opero estos mercados. Cuando están laterales, no opero, ¿vale? O por lo menos no con esta estrategia. ¿Por qué? Porque esta estrategia es más, si se dan cuenta, es más de tendencia. Es más de cuando haya una tendencia marcada. De forma clara, que nadie puede decir que, que no es esa tendencia, aumenta mucho más la efectividad. Además, como recomendación, o, bueno, como, no sé, como forma en que yo veo el mercado, ¿para qué operar en algo que tiene como, como ese desorden? No sé. Comparémoslo con, con el australiano dólar. Pues, si esto es claramente bajista, si yo estoy viendo que esto está bajando clarito, pues, yo, ¿para qué voy a operar en el australiano o en el zelandés? ¿Sí? O sea, ¿para qué voy a entrar yo a una lucha entre, ¿será que esto sube, baja? ¿Será que llega el soporte superior? ¿Será que no llega? Pero es que por acá tiene otra resistencia interna, y tiene otro flip interno, y tiene una diagonal, y tiene, vamos, ¿qué, que para qué? ¿Qué me dicen las medias móviles? No, las medias móviles me dicen que está subiendo, pero que está bajando, pero que está subiendo, pero que está bajando. Yo, 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 no utilizo, por lo menos esta estrategia, no la utilizo para mercados laterales. Y la verdad es que mercados laterales, intento no operarlos, ¿vale? Prefiero buscar otros que estén así, muy claros. Pues, si aquí, igual está el dinero, ¿para qué voy a ponerme yo a pelear con un mercado así? ¿Vale? Es mi forma de verlo. Sin embargo, conozco traders que son geniales, y que son perfectos, y que lo que más les gusta es operar mercados así, y sacan una rentabilidad impresionante, ¿vale? Pero yo, personalmente, no lo hago, ¿ok? Pero pues ya es decisión de cada uno. ¿Listo? Entonces, yo, en esta estrategia, con esta estrategia, como les digo, no opero mercados lateralizados, así que, simplemente, igual, como si estuvieran un menos dos, o en un dos, paso de ese mercado. Ya, fácil. ¿Vale? Sin pensarlo dos veces. ¿Listo? Tenemos, el australiano, el dólar australiano, contra el dólar canadiense. ¿Vale? ¿En qué está? Es claro que, está en, tendencia bajista. ¿Vale? Medias móviles cruzadas hacia abajo. Recuerden que la, 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 la color púrpura, la color morado, es la de 300. ¿Vale? Y la de color anaranjadito, es la de 150. ¿Listo? O sea, la rápida es la de 150, la lenta es la de 300, en nuestro caso. ¿Vale? Entonces, precio haciendo máximos cada vez más bajos. ¿Cierto? Tendencia bajista. Haciendo mínimos cada vez más bajos. Tendencia bajista. Y las medias móviles, cruzadas hacia la baja, tendencia bajista. ¿Listo? Todo me dice, Felipe, tendencia bajista. Ok. Perfecto. ¿En qué momento estamos? A ver, nuevamente, la pregunta del millón. ¿En qué momento estamos? Quiero verlos. Otra vez los leo. ¿Qué momento es? Uno, dos, tres, cuatro. A ver. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Dice John, menos tres. No. Valentina, menos uno. Sí, correcto. Súper, Valentina. ¿Por qué menos uno? Recuerden lo que vimos de este MACD que yo tengo acá. Acuérdense que este MACD se compone de dos medias móviles, una que es la de 12, otra la de 26, ¿vale? Y tiene esto en colores. Y tiene esto en colores. Y tiene esto en colores, esto que ven en color, lo que me ayuda a mí principalmente, ¿vale? Para lo que lo utilizo, porque realmente esto muestra otras cosas, pero para lo que lo utilizo yo, es para saber si, por ejemplo, en este momento, si hago todo el zoom, en este momento el MACD, ahí está en un momento muy difícil de leer, ¿vale? Entonces, lo que me ayudan estos colores, es a saber si está cruzado hacia abajo, o si está cruzado hacia arriba, ¿vale? En este caso, si está cruzado hacia arriba, pues las barras rojas salen hacia arriba del nivel de referencia, y si está cruzado hacia la baja, salen estas barritas verdes, debajo, apuntando hacia abajo, desde el nivel de referencia, ¿vale? Entonces, en este caso, el MACD realmente estaría cruzado por debajo del cero, hacia la baja, por lo tanto, eso es un menos uno. Sin embargo, sin embargo, vuelve la pregunta, ¿este MACD es claro? Uno diría, a ver, Felipe, si estamos en un menos uno, eso es cierto, no hay que discutirlo, pero el MACD me está mostrando como que igual se quiere volver a cruzar a un menos dos, ¿cierto? Entonces, ahí ya es donde entra la parte del trade, ahí ya es donde los indicadores dejan de hacer su trabajo, donde ellos hacen lo que pueden hacer, y viene lo que debe decidir cada trader, opero este mercado o no, o lo dejo de operar, ¿vale? Decisión. Pero, entonces, ¿qué es lo que yo hago con este par? Por ejemplo, si lo veo así, lo anoto en una libretica, lo dejo ahí apuntado, y dependiendo la cantidad de oportunidades que encuentre en los otros mercados, recuerden que tenemos todo el Forex, así que, tengo muchísimo por analizar, dependiendo de eso, me devuelvo a estos mercados a los que yo digo, no, no estoy tan seguro, ¿vale? Eso es, eso es el, eso es el trade, realmente el trade no es operarlo todo, sino saber escoger las batallas, ¿vale? Saber escoger las guerras en las que uno va a entrar, ¿listo? No se trata de, Felipe, ay, es que ya me di cuenta que Felipe es mal trader, porque ni el australiano canadiense, ni el australiano neocelandés, ni el australiano dólar, que mal trader, porque no, pero no, no, no es ser mal trader, es escoger los momentos y las batallas que quiero luchar, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿listo? Ok, entonces, australiano canadiense, lo dejamos apuntado por si no encontramos nada más, pero estoy seguro que dentro de todo el mar del Forex, vamos a encontrar muchísimo, ¿vale? Australiano canadiense, ya vamos un poquito más rápido, ¿vale? Vamos a agilizar, australiano canadiense, por acá, ¿qué tenemos en el diario? Tendencia, claramente bajista, la mayoría de los australianos los hemos encontrado en tendencia bajista, eso nos dice, nos cuenta cosas interesantes, nos habla de cosas interesantes, ¿vale? Australiano canadiense, tendencia bajista, máximos más bajos, mínimos más bajos, el precio me dice tendencia bajista, ¿vale? y las medias móviles me dicen tendencia bajista, ¿en qué momento está el precio? Ok, a ver, ¿qué dice aquí el precio? Dice que está por encima del cero, ¿cierto? Y cruzado al alza, por lo tanto, eso es un momento menos 3, ¿listo? Y menos 3, si lo operamos, además de eso, lo más importante es, como lo veíamos en webinars pasado, lo más importante es preguntarle al precio, y decirle, señor precio, ¿realmente está usted en un menos 3? ¿Qué tiene que ocurrir para que esté en un menos 3? Dijimos, aquí en nuestro pizarrón, dijimos que, para que ocurra un menos 3, debe estar, bueno, en este caso un 3, porque estaremos en tendencia alcista, ¿vale? Tiene que estar pegado a las medias móviles, o muy cercano a las medias móviles. Preguntémosle el precio, señor australiano dólar contra el franco canadiense, ¿está usted cercano al precio? Totalmente sí, ¿vale? ¿Me hago entender? No es lo que dicen los indicadores, y aquí es algo que quiero como que, que sepamos, que entendamos. Muchos traders, o a muchos nos enseñaron al inicio, porque también pasé por eso, ¿vale? Pasé porque me dijeron, no utilice indicadores, no es necesario utilizar indicadores, los indicadores no sirven para nada, bueno, todos esos enigmas en los que, en los que nos pusieron muchos mentores, pero la cuestión es que, los indicadores se pueden utilizar, sabiéndolos utilizar, sabiendo qué es lo que me dicen, y no dejando, ojo con esto, no dejando de tener en cuenta, siempre primero al precio, ¿vale? el indicador me puede decir lo que quiera, lo que quiera, pero yo siempre, si el indicador me cuenta el chisme, de que la australiana está en menos 3, yo voy y se lo pregunto al precio, ¿vale? Yo le pregunto al precio, oiga, me dijeron que usted estaba en menos 3, ¿eso es cierto? Sí, ok, listo, perfecto, ¿vale? Eso es lo más importante, eso es claro, entonces, estamos en un menos 3, por lo tanto, aquí ya venimos a, plantear un escenario, porque dijimos que los escenarios 3, si los trabajamos, ¿listo? Vale, Carlos, claro que sí, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Antes, como les digo, esta estrategia me gusta mucho, porque antes de yo ver las gráficas, ya voy a saber, ¿qué voy a ver? ¿Vale? Les pregunto, queridos traders, si estoy viendo el precio en el gráfico diario, ¿cierto? Que acabo de hacer un impulso, y está en un retroceso, está en un retroceso, si yo voy a la gráfica de una hora, ¿qué voy a ver? Sin antes, sin ir, quiero que empecemos a, plantear mapas mentales, ¿vale? Sin ver la gráfica, ¿listo? Eso es muy importante, es muy importante, y ejercita muchísimo, muchísimo la mente y la psicología, ¿vale? ¿Qué voy a ver? Alejandro, excelente, una tendencia alcista, claro, recuerden que, los mercados, tienen algo, que mi compañero Sebastián Hernández, les explicó, en un webinar de él, que es la fractalidad, es decir, si yo tengo un impulso bajista, perdónenme que no lo dibujen rojo, pero pues yo sé que entenderán que es bajista, ¿vale? Si yo tengo, una tendencia bajista, discúlpenme, una tendencia bajista, ¿vale? Un retroceso, de esa tendencia bajista, este retroceso, de esa tendencia bajista, ¿vale? Que lo voy a poner en otro color, se va a ver como toda, una tendencia alcista, en un gráfico, de menor temporalidad, ¿eso es claro? ¿Cierto? Eso es muy claro, ¿verdad? Yo sé que eso es muy claro, por lo tanto, yo, antes de bajar, de temporalidad, ya sé que es lo que voy a buscar, por lo tanto, sí de casualidad, si llega a pasar, que no creo, pero si llega a pasar, que voy al gráfico de una hora, y no veo lo que pienso que voy a ver, ya, yo no, yo, yo no peleo esa batalla, ¿vale? Porque eso ya no está en mi plan, ya se salió de mi plan, ya, no peleo esa batalla, ¿listo? Pero la lógica del precio nos dice, que un retroceso, del gráfico diario, debería verse, como una tendencia completa, en gráfico horario, y de cuatro horas, y claramente, pues, en gráficos más bajos, ¿vale? Entonces, si tenemos un retroceso, ¿vale? Que es todo este retroceso, ¿cierto? Este retroceso que tenemos acá, por lo tanto, si yo me voy a una hora, debería haber una tendencia alcista, ¿vale? Está la tendencia alcista, ahí está mi tendencia alcista, ¿listo? Eso es claro, muy claro, ¿listo? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo busco del 3? Del 3 me interesa, pasar a un 4, ¿vale? Por lo tanto, si yo digo, del 3 voy a pasar a un 4, es decir, lo que viene es un impulso, en este sentido, ¿qué necesito yo ver en una hora? Pues, que este retroceso cambie, es decir, que la tendencia cambie, ¿vale? Eso es lo que necesito, necesito ver, que mi tendencia, gire por completo, ¿cómo voy a buscar el giro de la tendencia? ¿Recuerdan también lo que vimos de el indicador MACD y las divergencias? Ah, bueno, perfecto, aquí unimos otro de esos conocimientos, ¿qué es lo que yo quisiera ver en este mercado? Y no lo estoy viendo, ¿tengo mi tendencia alcista? Sí, mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, no es tan clara, como la vamos a ver en otros mercados, y eso es claro, ¿por qué? Porque el australiano, la mayoría de los australianos que encontramos, apenas estaban comenzando el retroceso, ¿vale? Y este muchacho ya nos está diciendo que lo está finalizando, por eso, esto puede que no sea tan claro, porque puede haber una cierta correlación ahí, por eso esta tendencia no es tan clara, me hubiera gustado ver más bien una tendencia muy, muy clara, eso es lo que hubiera querido ver, pero lo vamos a ver en otros pares, ¿vale? Ahorita bajamos a otros pares, que yo sé que tienen algo mejor para mostrar. Sin embargo, estoy en menos tres, miremos a ver si lo puedo operar, ¿vale? Tendencia alcista. ¿Qué quiero hacer yo con este par? Voy a trazar una tendencia, digo, una línea de tendencia, también lo vimos en nuestro primer webinar, ¿lo recuerdan? Ok. Vamos a trazar una línea de tendencia, disculpenme, le subo un poco más el grueso, lo ponemos en un color de pronto más, que se vea un poco más, ¿vale? Una línea de tendencia, y lo que quiero, ¿qué es? Lo que decía, que cambie la tendencia por completo. ¿Qué me puede mostrar que ya va a cambiar la tendencia? Una divergencia en el MACD. En este caso, no hay divergencia, porque dense en cuenta que los máximos de acá, están alineados con los máximos crecientes del MACD. Es decir, los máximos en el precio crecieron, y los máximos en el MACD, también crecieron, ¿vale? De mi tendencia. Por lo tanto, el MACD me está diciendo, según yo, según el MACD, no va a cambiar todavía la tendencia. ¿Puede cambiar la tendencia sin que el MACD me lo diga? Sí. Claramente sí. Muchas personas que me mandaron sus preguntas, se dieron cuenta que sí, que el indicador no lo es todo, sino que lo importante es el precio, ¿vale? Pero si hubiese una tendencia, si hubiese una divergencia, perdón, yo diría, es muy probable que ya, por lo menos, el precio de un giro interesante, ¿vale? Y ese giro es lo que yo quiero, porque yo quiero operar la tendencia del gráfico diario, que es bajista. Yo quiero buscar, en este caso, cortos. Yo me quiero ir con toda esta fuerza, ¿vale? Felipe, ¿qué es que? Y si aquí se gira la tendencia del diario, vamos a ver, hasta allá, ya no podemos llegar, ¿vale? Hasta allá que aquí se gire la tendencia del diario, ya esas son las operaciones que a todo el mundo le van a salir mal, ¿vale? Nada que hacer. Pero la cuestión es, des en cuenta, cuántas operaciones aquí pudieron salir bien, estando en un momento 3, ¿vale? Eso es lo importante. Volvamos. Entonces, si yo lo que quiero es buscar ese impulso del diario, necesito que aquí, inicie toda la tendencia bajista, que sería ese impulso del diario, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué voy a esperar yo? ¿O qué esperaría yo? Que esta tendencia gire. ¿Cómo gira la tendencia? Bueno, necesito que, según el chartismo, el último mínimo se rompa, ¿vale? El último mínimo se ha roto, que haya una confirmación, una validación y una continuación. Recuerdan que lo vimos, ¿cierto? Y necesito, según mis indicadores, que las medidas móviles se crucen, ¿vale? Y que la línea de tendencia que yo dibujo se rompa, ¿vale? ¿Listo? ¿Eso es claro? Entonces, en ese momento, en el que, permítanme, yo saco esta herramienta para dibujar, en el momento en el que, el precio comience a descender, ¿vale? Rompa la línea de tendencia, ¿cierto? Las medias móviles ya estén por acá, en un, digámoslo, de este estilo, ¿cierto? y por aquí me haga una validación, ¿se acuerdan? Los gatillos, ahí yo podría estar haciendo una venta, ¿vale? Podría estar haciendo una venta, tal vez, no lo sé, depende lo que haga el precio. Este es mi escenario, ¿vale? Este es el planteamiento del escenario, ¿qué es lo que yo quiero ver a futuro? Y si lo veo, ¿qué hago? ¿Vale? Y aquí, buscaría ese impulso del diario. ¿Listo? ¿Qué no pasa esto? Que de aquí comienza a subir, sigue y sigue subiendo, ¿vale? Entonces, después de que siga y siga subiendo, posiblemente, ahí sí, el MACD me muestra una divergencia, la línea de tendencia se levante un poco más, voy a dibujar algo por acá, ¿vale? No es la correcta, pero se levante un poco más, el precio haga más estructura alcista, ¿vale? El MACD me hace una divergencia respecto a esto y ya yo sé que puedo venir a buscar un buen movimiento por aquí para estos niveles. ¿Listo? Mis dos escenarios, ¿vale? ¿Por qué planteo esos dos escenarios? ¿Por qué digamos, ok, Felipe, si empieza a subir, ¿por qué no hacer una compra? Porque no me gusta operar en contra de la tendencia, porque puede ser que esta compra me presente muchos problemas, me presente cerradas de stop, por, no sé, por michazos, por gaps, por velas extrañas, ¿vale? No me gusta, no me gusta operar en contra de la tendencia. ¿Listo? ¿Listo? Aunque me dicen, me dice aquí Alejandro, que los mínimos del MACD están bajando, pero los del precio están subiendo. Sí, es cierto, Alejo. Pero, resulta que cuando estamos en tendencia alcista, ¿cierto? Lo que miramos son los máximos, ¿vale? La divergencia la buscamos en los máximos. Recuerda eso del webinar pasado. Que la divergencia la buscamos es en los máximos, ¿vale? Cuando es tendencia alcista. Cuando sea una tendencia bajista, ¿vale? Ahí sí buscamos la divergencia en los mínimos. ¿Listo? Eso es lo que pasa. ¿Vale, Alejo? Listo. Perfecto. Súper. ¿Listo? Entonces, mi escenario planteado para el australiano franco, ya sé lo que quiero buscar durante, no sé, cuánto se puede demorar eso. Para que se dé el escenario, puede demorarse varios días. Los que él quiera. Los que el australiano dólar quiera demorarse, yo simplemente voy a estar ahí muy pendiente. Si sucede, hago lo que planeo. ¿Listo? Y muchachos, eso es el trade. ¿Vale? Nos queda uno, el australiano yen. Vamos a gráficos diarios. Por acá tengo un Fibonacci dibujado. ¿Vale? Vamos a gráficos diarios. Exactamente lo mismo. Tendencia bajista, es muy clara. Momento del precio. A ver, los voy a confundir acá. Otra vez. ¿En qué momento del precio estamos? Díganme, en el chat. ¿Qué momento es? A ver, Alejandro, Valentina, díganme. John, José, Carlos, Osmin, Dairon. ¿Qué momento es? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ok, me dicen por acá. Johnny dice, menos tres. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más me dice por acá? Valentina me dice, menos tres. Bien, bien, súper, claro, totalmente. es un menos tres, ¿vale? Exactamente. ¿Por qué es menos tres? Volvemos, lo repasamos. Menos tres, ¿por qué? Porque el MACD está, tenemos tendencia bajista, ¿vale? El MACD está encima del nivel de referencia y cruzado hacia el alza, ¿vale? Entonces está en menos tres. Menos tres, menos tres, me dice John Alejandro, bien, súper, súper, genial. Entonces, lo mismo, lo de siempre. El MACD me está contando un chisme, me dice que el australiano dólar está en menos tres, ¿vale? Le pregunto al precio, ¿está en menos tres? Sí, es cierto porque está cercano a las medias móviles. Listo, genial, tengo menos tres. Por lo tanto, ya sé qué es lo que quiero. Voy a una hora y que encuentro una bonita tendencia alcista, un poco más clara que la que vimos anteriormente, si se dan cuenta, esto ya es un poco más, no es exactamente lo que me gusta ver, pero ya es un poco mejor a lo que vimos anteriormente en el australiano franco. ¿Listo? Y además, aquí tenemos algo muy interesante. Aquí posiblemente el MACD, si se dan cuenta, ya no está en divergencia, ¿cierto? No está mostrando divergencia porque este máximo está más alto que estos dos máximos que están acá. Eso está perfecto, ¿vale? Sin embargo, con esas dos velas que está haciendo ahí, ahorita en la sesión asiática, ¿vale? Si aquí llegase a marcar un máximo, algo por acá, sí, posiblemente ya el MACD, si se dan cuenta, ya el MACD, donde está, no alcance a superar el máximo. Entonces, por lo tanto, ya puede estar dándose un momento, como una construcción de una divergencia, si se dan cuenta, porque ya el precio podría llegar acá, ¿vale? y me daría pues esa divergencia. Por lo tanto, ¿qué quiero buscar? Nuevamente, que la tendencia cambie, ¿cierto? Trazo mi línea de tendencia, por el momento solo tengo este mínimo y este casi mínimo, que todavía no es mínimo, ¿vale? Todavía no está confirmado, se confirmaría hasta que el precio rompa al máximo, ¿cierto? Y, pero pues la atraso anticipadamente, por eso no es completamente válida esta línea, sin embargo, pues la atraso, ¿vale? ¿Qué quiero buscar? Exactamente lo mismo que planteé en el australiano franco. ¿Qué quiero? Que el precio rompa, ¿cierto? Que venga y haga algo así, rompa la línea de tendencia, ¿cierto? Que mis medias móviles en ese momento, ya estén acompañando el precio, algo por acá, así, no sé, bueno, esto no sucede, la verdad estarían por encima, permítanme, retrocedemos en esos dos trazos, lo borro, lo revolto y lo volvemos a dibujar, ¿vale? Entonces realmente el precio tendría que subir un poco más, ¿vale? El precio tendría que subir un poco más, para que le dé tiempo a las medias móviles de alcanzarlo, ¿cierto? Todo con la lógica tendencial, ¿y qué quiero? Que el precio ya venga y rompa esa línea de tendencia, que las medias móviles se coloquen por encima, y que esas medias móviles se crucen, ¿cierto? Entonces las medias móviles me dicen, ya tenemos una tendencia bajista, ya rompimos la línea alcista, y ya puede estar iniciando el impulso que estamos buscando, del gráfico diario, ¿listo? Eso es lo que estoy buscando. Sin embargo, los australianos no están tan claros, ¿vale? Pero ahí hay interesantes escenarios, ¿listo? Vamos a ir rápidamente, voy a saltarme el canadiense, el euro, y voy a ir a la libra, porque sé que en la libra hay un ejemplo mucho más interesante, ¿vale? Que va a ser un poco más claro, ¿listo? En el euro también está, pero pues vamos a hacerlo con la libra. ¿Listo? Tenemos la libra dólar, ¿vale? La libra dólar. ¿En qué está la libra dólar? En el diario, bajista, eso lo sabemos absolutamente todos, ¿cierto? La libra está cayendo fuertemente, ¿vale? Ha tenido una caída interesante, ¿y en qué momento está? Les ayudo con este, está en un menos tres, ¿cierto? El MACD cruzaba al alza, ¿vale? Por encima del nivel de referencia, eso es un menos tres. Te pregunto el precio, ¿está en un menos tres? Sí, está en las medias móviles, recuerden que debe estar cerca a las medias móviles, o en las medias móviles, eso es para mí, estar en las medias móviles, ¿listo? Por lo tanto, yo voy y busco en el horario, ¿qué voy a buscar en el horario? Esta tendencia alcista, ¿vale? Y buscar síntomas de agotamiento de esa tendencia, ¿listo? Entonces voy al horario, ¿y qué me encuentro? Me encuentro un impulso muy interesante, ¿cierto? Al que le puedo marcar una especie de línea, la línea más lenta, con los máximos más alejados, ¿vale? La línea de tendencia más lenta de todas, y además hay algo que está muy, muy interesante para la libra, y es lo siguiente, ¿qué? Exacto, Johnny, está la divergencia, ¿vale? Aquí sí está la divergencia, que yo busco normalmente, para que mi probabilidad de cambio, o de inicio de ese impulso que estoy buscando, ya se esté dando, ¿cierto? Aquí ya tenemos, tal cual como lo dijo Johnny, tenemos la divergencia, los máximos más altos en el precio, pero aquí, los máximos están más bajos, ¿listo? Por lo tanto, mi escenario para la libra, exterlina contra el dólar americano, sería, ya tengo la divergencia, ¿cierto? Por lo tanto, el precio me está diciendo que, bueno, el mercado me está diciendo que hay un cierto agotamiento, por lo tanto, ¿qué voy a esperar yo para la libra? aquí, que haya, que haya, un rompimiento de esa tendencia, una validación, y, puedo estar yéndome en corto, desde este punto, ¿vale? Desde esta validación, podría estar entrando en un corto, o podría estar entrando en un corto, en el rompimiento, ¿vale? Depende, pues ya lo arriesgado que quiera hacer cada uno, ¿listo? Dice, me preguntan que si las medias móviles de 150 y 300 cumplen la misma labor en temporalidades más bajas, claro que sí, si yo vengo aquí a temporalidad de 15 minutos, por ejemplo, démonos cuenta que, sigue, siguen marcando la tendencia alcista, que venimos marcando desde el horario, ¿cierto? Todavía me sigue diciendo que estamos en tendencia alcista, ¿vale? Sin embargo, ya en 15 minutos, aquí ya tendríamos una especie de retroceso, por lo tanto, si yo me voy a 5 minutos, ya de pronto, todavía no alcanzo a ver una tendencia bajista, y en un minuto sí ya veo una tendencia bajista, ¿vale? Pero es exactamente, todo es el mismo comportamiento, ¿listo? Todo, todo es exactamente el mismo comportamiento, ¿vale? Les quedó claro este escenario, ya sabemos cómo se puede utilizar el momento 3 de los mercados, díganme, díganme si está claro, si tienen dudas, por favor, no dejen de hacerlas, que sus dudas les pueden ayudar a los demás que estamos aquí en este webinar, ¿vale? Díganme, ¿listo? Pero pues ese es nuestro escenario de la libra dólar, ¿vale? Posiblemente el resto de las libras pueden estar así, ¿vale? Sin embargo, díganme, interactúen conmigo, díganme un mercado de pares de divisas que analicemos, ¿vale? Díganme un par, el primero que me aparezca lo miramos, a ver, ¿quién me dice por acá? ¿Quién me dice un par? Y lo miramos, me dicen por acá el primero que me salió, el dólar franco, ok, me apareció el dólar franco, me lo dice Alejandro, así que vamos a mirar el dólar franco, vamos a ver qué está haciendo nuestro amigo dólar franco, por aquí lo tengo, uff, vale, vamos a gráficos diarios, ¿listo? Algo interesante aquí, ¿qué pasa? El gráfico diario, realmente las medias móviles nos están diciendo que hay un cambio de tendencia, ¿vale? Que hay una tendencia bajista muy reciente, ¿cierto? Pero lo de siempre, lo que siempre les he dicho, preguntémosle el precio, ¿cómo le puedo preguntar yo el precio si ya hay una tendencia bajista que está iniciando? Tracemos que una tendencia alcista, de la tendencia alcista que hubo, ¿cierto? Y efectivamente, el precio ya está por debajo de esa línea de tendencia, entonces, ya tengo dos factores para decir que estoy en tendencia bajista, primero, rompimiento de la línea alcista, ¿cierto? La línea que me soporta la tendencia, y segundo, las medias móviles ya me están diciendo, estamos en tendencia bajista, por lo tanto, ya consideraría esto, yo personalmente, desde esta estrategia, como una tendencia bajista, ¿vale? Por lo tanto, si consideramos el dólar franco como una tendencia bajista, voy a buscar en qué momento estamos. Y Alejandro nos puso un ejemplo muy interesante, porque el MACD estuvo aquí presentando esos inconvenientes que yo les digo, cuando se presentan estos giros, ¿cierto? Cuando hay estos giros de arriba a abajo, se presentan estos inconvenientes, ¿vale? Por eso es que no operamos, no operamos el momento dos, ¿vale? Porque se presenta esta incertidumbre, esto de que el MACD se cruza de forma errática, ¿listo? Eso es lo que suele suceder, además que muchas veces el precio, en momentos que se está girando, no respeta completamente la lógica, ¿vale? Porque se está haciendo un cambio, digámoslo así, de la balanza entre compradores y vendedores, entonces ahí entran a jugar otro factor de cosas económicas, ¿listo? Sin embargo, miremoslo, ¿por qué no? ¿Qué nos dice el MACD? Que estamos en, estamos en tendencia bajista, ¿cierto? Ya lo definimos, por lo tanto estamos en un menos que, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? En un menos que, en un menos que, vale, perfecto, así es, John, en un menos tres, no es cierto, no es menos tres, John, estamos en un menos cuatro, ¿vale? Recuerden que menos tres, si es arriba, en el caso del bajista, es arriba del nivel de referencia, pero cruzado al alza, por ejemplo, en este momento, ¿qué nos está diciendo entonces el mercado? Que ya posiblemente, esté iniciando, un nuevo impulso, eso es lo que nos está diciendo el MACD, ojo, no estoy diciendo que vaya a pasar, ¿vale? Es lo que nos dice, nuestro indicador MACD, es lo que el MACD dice, posiblemente, esté iniciando, un nuevo impulso, Eric, menos cuatro, perfecto, así es, ¿listo? Menos cuatro, ¿listo? Entonces, vamos a ver, ¿cómo operamos el menos cuatro? Si estamos en un menos cuatro, por lo tanto, lo que nos diría, lo que nos diría, o qué iríamos a ver, de pronto, en el precio, en el mercado, en temporalidades más bajas, veríamos que, supuestamente, ya la tendencia, alcista, del retroceso, tuvo que haber girado, ¿cierto? Porque ya el impulso, está iniciando, ¿me hago entender? A ver, lo miramos aquí, rápidamente, es decir, si esto ya está girando acá, ¿vale? Vamos a suponer, vamos a suponer acá, tengo una tendencia, bajista, ¿vale? Con un retroceso acá, ¿cierto? Que este retroceso, fue toda, una tendencia alcista, en el gráfico de una hora, ¿vale? Y el gráfico diario, me está diciendo, que ya está iniciando el impulso, que ya estando las primeras, las primeras vistas, de que el impulso está iniciando, ¿cierto? Por lo tanto, yo pensaría, que esta tendencia alcista, ya debería estar girada, ¿vale? Yo pensaría, que esta tendencia alcista, en algún punto, ya debería estar girada, ¿vale? Por lo tanto, buscaría, otro tipo de entradas, aquí. ¿Listo? Eso es lo que hacemos, ¿vale? Vamos a mirar, entonces, estamos en el gráfico diario, menos cuatro, y vamos a una hora, ¿vale? Y, si nos fijamos, sucedió, lo siguiente, teníamos toda, una tendencia alcista, ¿vale? Marcada acá, todo esto fue, todo esto, desde aquí, es una tendencia alcista, que fue la tendencia alcista, del retroceso del diario, ¿vale? Si yo trazase, por aquí, una línea, de tendencia, ¿cierto? Por ahí está, una línea de tendencia, ¿qué está haciendo por acá el precio? A ver, nos acercamos, ¿qué está haciendo el precio? Efectivamente, está iniciando un rompimiento, ¿cierto? De esa línea de tendencia, ¿qué es lo primero que tiene que pasar, para que cambie la tendencia, ¿cierto? Primero, rompe la línea de tendencia, y después, las medias móviles se giran, y después, el precio viene y hace una validación, ¿vale? Por lo tanto, para el dólar franco, yo que buscaría, en los siguientes días, buscaría, esa validación, entonces, esperaría a ver, si este rompimiento es cierto, si este rompimiento no es una trampa, sino que es un rompimiento claro, el rompimiento del impulso, que yo estoy buscando, ¿cierto? Y esperaría, que el precio, hiciera aquí, una validación, y en este nivel, estar vendiendo, ¿vale? Para las personas que son arriesgadas, aquí, este rompimiento, puede ser perfectamente, un nivel de ventas, la estrategia lo permite, permite que aquí, se hagan ventas, sin ningún problema, ¿vale? Simplemente el rompimiento, pero para ser un poco más conservadores, en este caso, yo esperaría, que haya, una validación, por lo menos, a esa línea de tendencia, si no es esa línea de tendencia, por lo menos, al último soporte, que encontramos, más o menos, por acá, ¿vale? Entonces, si, no quiero ser tan, digamoslo así, tan arriesgado, esperaría, que haya, una validación, de ese soporte, ¿vale? A ver, me saco el zoom, esperaría, una validación, por ejemplo, de, este último soporte, que hubo, de la tendencia, al cista, entonces, el precio, podría ser, algo así, idealmente, entonces, yo ya entraría, con el rompimiento, a ese soporte, y sería un poco más, un poco más, conservador, ¿vale? Me preguntan, ¿es bueno para una validación, hacer un sell limit, o mejor esperar y verlo? Carlos, es mejor, si puedes esperar, y verlo en vivo, en el mercado, mucho mejor, ¿por qué? Porque aquí tendríamos que esperar, esa validación, ¿vale? Puede ser que el precio, haga simplemente, esto que está haciendo, ¿vale? Tú pongas un sell limit acá, y el precio, se regrese completamente, y esté sacando, tu stop loss, ¿vale? Por eso, si digamos, quieres programar, la operación, no hay ningún problema, se puede programar, ¿vale? Pero si se tiene la oportunidad, de estar en el mercado, para cuando eso suceda, es mejor ver, el comportamiento del precio, aquí en esta zona, y darse cuenta, si realmente es, una validación, o qué está haciendo el precio, ¿vale? O, en caso contrario, si el precio va a iniciar, un impulso acelerado, una tendencia, acelerada, perdón, por aquí, no va a llegar a validar, pero si va a ser un retroceso, entonces, al rompimiento de ese retroceso, se puede, estar vendiendo, ¿listo? Esa es la forma, en cómo entendemos, el número 4, ¿vale? Entonces, vimos, ya el, momento número 3, el momento número 4, y nos queda, el momento, número 1, vamos a buscar, un mercado, rápidamente, que esté, en momento número 1, ¿vale? Lo voy a buscar muy rápido, y aquí, se van a dar cuenta ustedes, realmente, lo fácil, que es, analizar, con, este tipo, de lecturas, porque, simplemente, abro el gráfico, miro la tendencia, y miro, el momento, este momento, que es, un 2, ¿cierto? Bueno, un 3, ya realmente, sería casi un 3, ¿vale? aquí, New Zealand es dólar, está en un 2, parece que no vamos a encontrar un 1, aquí está, en un 1, extraño, ¿vale? Esto, puede ser, sí, un 1, pero, no es tan claro, ¿vale? Busquemos de pronto, uno más claro, esto es un, esto es un 2, totalmente, esto es un, un completo 2, ¿vale? A ver, si en el euro, encontramos un, 1, y, si se dan cuenta, estoy pasando, muy rápido, por las gráficas, no pierdo tiempo, en aquellas gráficas, en las que no, veo rápidamente, algo muy claro, ¿vale? Aquí tenemos un 3 igual, sería plantear el mismo escenario, que ya planteamos, ¿vale? Y, por lo tanto, creería que, todos los euros, van a estar, por esos mismos escenarios, de tal vez, un 3, esto es un rango, esto ya simplemente, haya lo que haya, no lo miro, ¿vale? Yo no miro eso, ¿listo? Aquí, tenemos, supuestamente, un 1, ¿cierto? Listo, por fin encontramos, euro contra el dólar australiano, miremoslo, estuvo el precio, en un retroceso, ¿vale? Y, ya hubo un inicio, ¿cierto? Estuvo en un 3, fue un 4, y ahora está cortado al alza, ¿cierto? Cortado al alza, sobre el nivel 0, y está en una tendencia, claramente, alcista, ¿vale? Entonces, esto es un 1. Por lo tanto, si supuestamente esto es un pleno impulso, que debería ser como esto, ¿cierto? Esto que fue un pleno impulso, ¿vale? Esto que fue un pleno impulso, debería suceder aquí también lo mismo, según el precio, ¿vale? Entonces, yo voy a buscar operar esta tendencia alcista que se va a marcar en el horario, ¿vale? Entonces, si estoy en un impulso, en el horario, yo debería estar viendo prácticamente una tendencia alcista muy clara. Vamos a ver, si estoy viendo una tendencia alcista, claro que sí, es una tendencia alcista. ¿Qué opero, qué busco yo en una tendencia alcista? Me gusta operar los retrocesos. Entonces, cuando estoy en un pleno impulso del diario, ¿cierto? Que el MACB me lo dice, ¿en dónde hago mis entradas? Las hago por estos niveles que están por acá. Entonces, aquí en un 3, ¿vale? Aquí en otro 3, y aquí, por aquí, en este sector, en otro 3, en donde en este momento está el euro contra el dólar australiano. Por acá, también un sector 3, y lo que busco son las compras, ¿vale? Las compras. Esto por aquí, fue justo en el momento cuando fue 4, ¿vale? Y si nos damos cuenta, rápidamente, para reforzar el ejemplo del 3 que vimos, dense cuenta que hay una divergencia, ¿vale? La cual me dijo que iba a iniciar el impulso alcista que yo iba buscando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué sencilla y efectiva es este tipo de estrategia, esta lectura del precio? Es muy, muy sencilla y es muy efectiva. Simplemente es de practicarla, practicarla, practicarla mucho, ¿vale? Es todo lo que hay que hacer, no es más. ¿Listo? Pero entonces, ya cuando estoy en una tendencia clara de un impulso del diario, o de un impulso de mi marco temporal superior, lo que busco es estos niveles, estos niveles, estos niveles, estos niveles. Es decir, aquí ya busco operar los 3, ¿vale? Operó los inicios, o bueno, los finales de los retrocesos. Así de sencillo. Claro, no porque ya esté ahí voy a comprar, ¿vale? Ahí hacemos otras cosas, ¿vale? Pero eso de lo que hacemos ahí, en el momento 1, es lo que vamos a ver en nuestro siguiente webinar, que siguen estrategias de entrada en pleno tendencia, ¿vale? En pura tendencia, ¿ok? Muchachos, muchachas, traders, preguntas, díganme que no les queda claro, sé que pueden haber muchas cosas que no estén claras, eso es obvio, es la primera vez para muchos de pronto que ven este tipo de estrategias, este tipo de lectura con indicadores, es muy claro que puede ser muy extraño, pero si se dan cuenta, me permite a mí, ya con la práctica y con el tiempo, realmente esto me tocó practicarlo un mes, la verdad, lo practiqué un mes, le cogí la práctica, el ojo, y así de rápido, como se dieron cuenta que paso por las gráficas, así de rápido analizo, y no pierdo tiempo, buscando mercados que al final puede ser que no estén en nada interesante, ¿vale? Entonces voy pasando rápidamente por los mercados, y rápidamente encuentro las oportunidades interesantes en los mercados, ¿vale? Me pregunta Hernán, ¿qué a qué me refiero con 1, 2, 3 y 4 del MACD? Hernán, te recomiendo ir a ver los videos que hemos subido a nuestro canal de YouTube en Tickmill, ¿vale? Para que entiendas que son esos momentos del 1, 2, 3, 4, ¿vale? Igual, este video se va a subir a YouTube, ¿listo? Y al comienzo del webinar, el día de hoy, estuvimos recapitulando esos momentos del 1, 2, 3 y 4, para que lo puedas, para que lo puedas ver. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Vale? No sé, ¿qué más preguntas tienen? ¿Qué otra duda tienen? Antes de finalizar, vayan contándome, y vamos poco a poco ya finalizando, ¿vale? Queridos traders, les recuerdo, nos pueden encontrar en nuestra página web, tickmill.com, slash S en español, ¿vale? Nos pueden encontrar en nuestro blog, la recomendación que les hice la vez pasada. Entren a nuestro blog en Tickmill, porque ahí estamos subiendo contenido. Yo personalmente subo contenido al blog de Tickmill, junto con mis compañeros, Carlos Valverde, Sebastián Hernández, que refuerzan todo esto que vemos en los webinars, ¿vale? Porque tal vez una hora no sea suficiente, quedan muchas dudas, como me están diciendo acá, que ahí quedaron muchas dudas con los momentos, ¿vale? Ahí lo vamos a ir reforzando con ejemplos, casi que, pues, en el momento de los mercados, ¿vale? Porque pues tal vez una hora no es suficiente, para que todo quede muy claro, ¿listo? Recuerden, si tienen alguna duda sobre el broker, quieren preguntar por cuentas, cómo abrir cuentas, cómo descargar la demo, cómo abrir cuenta de bienvenida, cómo abrir una cuenta real, contacten al equipo de soporte en español, un equipo que está a disposición de todos ustedes, ¿vale? Con este correo, soporte arroba ticmil punto com, ¿vale? Ellos les pueden ayudar, y les pueden indicar, cómo abrir sus cuentas, cuántos son los sprits, etcétera, etcétera, de todo lo que necesita un trader saber, ¿vale? Si me necesitan a mí, alguna pregunta acerca de lo que hemos estado viendo, alguna duda que tengan, me pueden contactar directamente, sin ningún problema, en cualquier momento no tengan pena, a este correo, felipe punto m arroba ticmil punto com, ¿vale? Ahí me pueden contactar personalmente, y les estaré ayudando, hasta donde pueda ser, ¿vale? Y no olviden visitar nuestras redes sociales, las redes sociales de Ticmil, en Facebook como Ticmil en Español, ¿vale? En Instagram como arroba ticmil guión bajo oficial, y en YouTube, donde van a encontrar estos webinars grabados, ¿vale? El canal lo pueden encontrar con el nombre del broker, Ticmil, ¿vale? Me pregunta Hernán que si hago análisis fundamental, Hernán, lo utilizo, utilizo el análisis fundamental, no lo descuido, pero, no lo utilizo como estrategia, ¿vale? Lo tengo muy pendiente, lo tengo muy presente, para cuando voy a operar, porque el análisis fundamental muchas veces me cambia todos los escenarios, entonces, lo tengo pendiente, pero no hago trading con análisis fundamental, ¿vale? Entonces, queridos traders, muchachos, muchachas, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí este miércoles, espero que les haya servido mucho, entiendo que hay muchas dudas, que hay muchas preguntas, ¿vale? Que puede haber muchas cosas que no se entiendan, que son muy nuevas, pero, como les comento, es todo completamente práctica, entrar a sus cuentas, y revisar, y revisar, y revisar los mercados, ¿vale? Recuerden nuevamente, les insisto y les seguiré diciendo, tienen estos videos a disposición de ustedes, para que los vean, así que, pues no dejen de utilizarlos, ¿vale? Si les gustó el webinar, si les gusta esta serie de webinars, que nos está patrocinando nuestro broker Tickmill, por favor, no dejen de comentarlo con sus amigos, no dejen de comentarlo con la gente que conozcan, compártanlo, promocionenlo, ¿vale? Por su cuenta, para que podamos seguir haciendo muchos, muchos, muchos más, y Tickmill nos siga dando esta hermosa oportunidad, de poder hacer esto de forma gratuita, gratuita y tan simple y maravillosa, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes, a los que me están agradeciendo, John, Valentina, Dayron, absolutamente a todos, Jorge, Eric, Charles, Carmelo, Carlos, Arturo, Ángel, a todos, absolutamente a todos, muchísimas gracias, por estar aquí nuevamente, un miércoles, espero que termine de tener una semana excelente de trading, y nos vemos el otro miércoles, porque ya estamos adentrándonos en los mercados, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, y éxitos, nos vemos el próximo miércoles, bye, bye, que estén muy bien, chao, chao.